Si vamos a hablar de arte y salud, primero tendríamos que preguntarnos qué es la salud. ¿Es sólo la ausencia de enfermedad? ¿Y qué es el arte en relación a la salud? Pero como este video no puede durar más de 5 minutos, vamos a acortar el tema y hablar entonces de la enseñanza artística a niñas, adolescentes y adultos que se encuentran internados recibiendo un tratamiento curativo y o paliativo. Es una población muy diversa y además en cada persona vamos a encontrar un universo particular. De eso se van a tratar las clases de arte, de brindar herramientas como el dibujo, el uso del color, apreciar cómo los errores abren posibilidades, de manera que cada quien pueda usarlas para desplegar su propio universo. En ese escenario el cuadro se presenta como un terreno donde expresar emociones, inquietudes y también como un pequeño mundo a crear. Proponemos como objetivo armar una imagen. A la vez, ese objetivo es un vago punto de referencia. Algo así como salir a caminar por la ciudad y dejar que el andar nos traiga la ocurrencia de dónde ir, trazar un recorrido y ver lo que aparece. En ese estado de saber y no saber, el cuadro, además de recibir nuestras confidencias, nos va contando lo que tenemos en potencia. Muchas veces frente al desafío de dibujar las personas dicen, no puedo, no me va a salir. Entonces las acompañamos a tenerse paciencia y probar. Finalmente se sorprenden de lo que lograron. Cuando damos clases en un hospital, estamos acompañando a personas que están viviendo situaciones de dolor, tristeza, incertidumbre, aburrimiento. Acercamos la práctica artística porque sabemos que puede ser una fuente de bienestar. A la vez, es importante estar al servicio de ese posible bienestar, pero sin que se vuelva nuestra expectativa personal. De hecho, lo ideal en ese momento es dejar a un costado nuestros miedos, ideas y deseos personales. Claro que nuestras proyecciones van a aparecer, pero las miramos de refilón y les decimos, te veo a la salida del hospital y charlamos. Lo ideal para acompañar es lograr un estado de vacío. Muchas tradiciones hablan de este vacío. Yo no podría dar una fórmula para lograrlo, pero hay una disposición que lo hace posible. Es un estado de mucha atención al momento presente. Aunque haya algo que no nos resulta simpático o nos cuesta de la persona con la que estamos, podemos registrarlo en la mente sin que se cierre el ojo del pecho. De esta manera logramos seguir adelante. Pero a veces no podemos. En ese caso, estar presente es reconocer nuestro límite y respetarlo. Eso es lo que hasta ahora me enseñaron la pintura y las personas. Gracias. 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 Gracias.